Y sucedió lo que tenía que suceder, creer que una política pública es rígida, argumentar lo tomas o lo dejas, no hay alternativa, es totalmente falso. Toda política pública tiene sus cinturones de seguridad, nunca los analizaron, nunca hubo una mirada prospectiva de la misma. Se le olvidó al secretario de educación y al gobernador del estado que cada que se hace una elección se afectan intereses. Como lo habíamos señalado, hoy la ley del servicio profesional docente está en plena caída libre. También, como lo habíamos señalado, hoy el PRD, PT y Morena ya están agendando el tema para subirlo a la palestra legislativa. El PAN reacio todavía. Por otro lado, el secretario de educación, Aurelio Nuño, también ya se dio ante el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para suavizar la evaluación docente. ¿Y nuestros representantes populares? Esos que elegimos a través del voto, esos que se jactan, que emanan de un proceso democrático, ¿dónde estuvieron? Como oaxaqueños, lamentamos que la actual legislatura no haya legislado de frente a la CENTE, de frente a los ciudadanos, de frente al problema, que haya desdeñado el problema desde que se promulgó la reforma educativa. Nuestra legislatura permaneció agachona, por decirlo menos. Prefirieron no tomar decisiones. Optaron por patear el bote. Nunca imaginaron que el problema llegaría hasta donde se encuentra ahorita. Se irán sin haber podido resolver el problema educativo que tiene más de tres décadas en Oaxaca. Qué pena como oaxaqueño tener una legislatura que no supo representar los intereses de quienes votaron por ellos. Qué pena haber entregado nuestra representación a unos quienes resultaron agachones. No defendieron los intereses de nadie, ni de los empresarios que ven destrozada su economía, ni de los transportistas que sufrieron pérdidas millonarias, ni de los ciudadanos que exigen libre tránsito, ni la educación de la niñez oaxaqueña, ni al ramo turístico que hoy está en vilo. Por eso les recomiendo que calladitos se ven más bonitos. Sus declaraciones en tribuna y en medios hoy dan pena. Hoy no tienen calidad moral para criticar a la CENTE. Cuando tuvieron voz, no lo hicieron. Cuando pudieron abonar a favor de la educación, le dieron largas. Les pedimos que preparen sus maletas. Como representantes populares, ya nadie nos interesa que hagan o dejen de hacer. Es cuanto.